En la tabla, en la tabla, esa es la tabla tabla, fíjate. Debe decir por lo extraño de su letra que nunca nadie entendió qué crestita significa Dílala Dada. Dílala Dada es una canción de origen griego, la grabé en España en los años 70, fue un gran éxito por allá. Habla del regreso de los pescadores a tierra después de haber estado mucho tiempo en el mar. Vuelven sanos y salvos y su familia entonces les canta en esta canción como signo de alegría, felicidades, perdón que sea un lente bienvenida y dísela. ¡Vuelven sanos y salvos 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 y salvos. ¡Vuelven sanos y salvos 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 y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!